Está con nosotros Luisa González, candidata a la presidencia de la República por el Movimiento Revolución Ciudadana, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay varios temas para abordarlos con nuestra invitada. Bienvenida, Luisa, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Lo primero, ¿ha hecho ya usted una evaluación de lo que ha sido la primera vuelta con miras precisamente a la segunda vuelta electoral? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Un buen día a todos los que nos están escuchando. Sí, hemos hecho una evaluación de lo que fue la primera vuelta. Fue el volver a posicionar quién es la Revolución Ciudadana, las obras que hicimos, cómo fue el Ecuador durante la Revolución Ciudadana y también hacer las propuestas. Durante la primera vuelta siempre hice un llamado a la unidad. Dejen claro que temas como la seguridad, el empleo, la salud, la educación, no reconocen una bandera política, sino una necesidad de la población, un derecho humano de la población y se deben de poner posturas personales. Tanto así que, si mal no estoy, fue el 10 de agosto que hicimos una... No, perdón, no fue el 10, fue como 9, 8, una reunión en Bucay con juntas parroquiales, alcaldías, prefecturas, donde estuvieron de diferentes tendencias políticas llamando a la unidad a trabajar en una agenda común por el Ecuador, por garantizar los derechos en cada rincón de la paz. ¿Y habrá cambios para esta segunda vuelta en cuanto al estilo de trabajo en la primera, en cuanto a las propuestas y también viendo otros objetivos para el tema de los, por supuesto, los posibles votantes? Bueno, hay comentarios de todo, ¿no? Si yo salgo a hacer deporte dicen que ha sido un giro en la campaña, ¿no? De hecho, soy deportista, yo hago... entro en competencias, ¿no? No llego nunca en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar, pero compito en carreras, con bicicleta, maratones. Es una faceta mía, en estos días aproveché para hacer un poco más de deporte, para estar con mis perros, para estar con mis hijos. De allí la campaña sigue igual, la reunión con los sectores. El día de ayer me reuní con el sector lechero, transportista, las necesidades de esos sectores, que muchas veces son olvidadas, son ratificadas por la Revolución Ciudadana, y ellos también nos brindan su apoyo porque saben que se protegió el sector de la leche, por ejemplo, que fue lo que me reuní ayer, el evitar que se mezcle la leche con el suero, la leche en polvo que destroza la producción de leche a nivel nacional, los controles y regulaciones, todo ese tipo de reuniones con diferentes sectores es lo que vamos a seguir haciendo. Su contendor en la segunda vuelta, Daniel Novoa, ha recibido varios adeptos, sobre todo los candidatos y los movimientos que participaron en la primera vuelta electoral. ¿Ustedes han sumado apoyos para esta segunda vuelta? ¿Ha sumado, Daniel, qué tipo de adeptos? Bueno, hay varios candidatos que han dicho que va a votar. Ah, ok. Bueno, eso siempre pasa en la segunda vuelta, pasó en el caso del 2021, Andrés Arauz con la Revolución Ciudadana, nos mantuvimos como proyecto político sin tocar nuestros principios, eso jamás se negocia, y vimos que el otro candidato, que en ese momento era Guillermo Lazo, recibió el apoyo de la izquierda democrática, el nulo ideológico de Pachacuti, que también lo ayudó, el Partido Social Cristiano, pues esos creo que son partidos políticos que tienden naturalmente a unirse. La Revolución Ciudadana se mantiene con el respaldo de la población, como lo digo, sectores transportistas, lecheros, industriales, bananeros, pesqueros, la mayor parte del sector productivo de la patria, de allí a partidos políticos, que no voy a calificar más bien, pero otros partidos políticos, pues no, no hemos hecho ninguna alianza con ningún partido político. Hablemos un poquito de la coyuntura. A propósito del voto en el exterior, el Consejo Nacional Electoral decidió repetir las elecciones para asambleístas en el exterior, que serán presenciales y serán en la segunda vuelta. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Bueno, nosotros pedimos que se repita las elecciones en el exterior. Fue un absoluto fracaso y da mucha idea de que ahí hubo un fraude. La gente entraba a su celular o computadora, intentaba votar, le decía que no pudo votar, pero inmediatamente le llegaba un correo electrónico diciendo que se ejerció el derecho al voto. Entonces, es un derecho de los migrantes el poder ejercer su voto de forma transparente y tenía que repetirse la elección. Otro tema de coyuntura. La Corte Nacional de Justicia ha desconocido al Consejo de la Judicatura, o más bien ha retirado la confianza a su representante en el Consejo de la Judicatura, específicamente a Wilma Anterán, el presidente. ¿Qué hay que hacer con este organismo, el Consejo de la Judicatura, de llegar usted a la presidencia? ¿Hay alguna alternativa para cambiar? ¿Está pensando usted en una consulta popular? Es decir, esto debe tener un cambio. Mire, me voy a tener que remontar al pasado, pero los ecuatorianos tenemos que tener memoria, debemos tener memoria, ¿de dónde vino este destrozo absoluto que hicieron de la institucionalidad, de las instituciones que debían garantizar los derechos de los ecuatorianos? De la consulta popular del 2018, del trujillato, donde se nombró autoridades a dedos, sin concursos públicos, solamente con el objetivo de perseguir a la Revolución Ciudadana. ¿A dónde nos trajo eso? A lo que estamos viendo, un show político. El Consejo de la Judicatura no hace su trabajo en cuanto a controlar a los jueces, en cuanto a poner un ordenamiento claro, normas claras y que haga valer los derechos de los ciudadanos. Hay demasiada tela que cortar. No quiero entrar a juzgar otra función del Estado, pero sí decir que el Estado entero necesita recomponerse, reconstruirse. Y por eso una de las opciones de la Revolución Ciudadana es llamar a una Asamblea Constituyente. A una Asamblea Constituyente. Es una de las opciones, ¿no? ¿Habrá tiempo, más o menos año y medio de gestión que resta este periodo? Bueno, por eso mismo estamos todavía analizando si se puede o no hacer y si no, podría ser una alternativa más adelante. Ahora, de llegar usted a la presidencia, ¿cuál sería una de las primeras acciones, de los primeros decretos, de las primeras decisiones a tomar, sobre todo en el tema de seguridad? Primero, hay que decretar la emergencia en el sector de seguridad, que no estoy hablando de decretos de excepción, ojo, ¿no? No nos confundamos, decretar la emergencia en el sector de seguridad para empezar a hacer la inversión pública necesaria para equipar a la Policía Nacional. Mire, no tienen vehículos, motos, las UPCs destrozadas, equipos de inteligencia con alta tecnología. Todo eso necesita adquirirse para poder garantizar que su trabajo sea efectivo, trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas. Y algo fundamental aquí, la depuración de malos elementos en las filas de la Fuerza Pública. ¿Cómo hacer esta depuración? Existían las pruebas de confianza. Nosotros, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, teníamos las pruebas del polígrafo. Las quitaron. Ahora vamos a volver a poner las pruebas del polígrafo. Que no digan que estamos violando la intimidad de un servidor público. Estamos hablando de la Policía Nacional. Solamente los mejores y los más probos tienen que estar dentro de las filas de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, porque son los que van a garantizar la vida, la seguridad de los ecuatorianos. Así que volverán las pruebas de confianza con el polígrafo. Y además hay denuncias que ya están puestas, que las están llevando adelante en la Fiscalía. Está muy lenta la gestión. Ustedes recordarán que el embajador de Estados Unidos dijo que había narcogenerales en la Policía Nacional. La investigación previa la tiene la señora fiscal Diana Salazar. No ha avanzado rápidamente. Pasan días, meses, pronto pasarán años y no avanzamos. Es urgente que se avance con esa investigación para depurar la fuerza pública. Y desde allí empezamos a controlar lo que es la delincuencia en las calles. Adicionalmente a esto, hay algo que es el crimen organizado, el tráfico de drogas. Eso hay que hacerlo no de manera independiente el Ecuador, sino de forma coordinada. Ya hemos tenido acercamientos con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente Petro en Colombia, para poder avanzar hacia planes y estrategias que puedan llevarnos a desarticular esas bandas que trafican con droga y que usan nuestros puertos para poder sacar esa droga. Adicionalmente, los controles. Desaparecieron la Secretaría Antidrogas. Vamos a volver a crear la Secretaría Antidrogas. Los controles en los puertos de aeropuertos. La SENAE debe tener los filtros necesarios para ver los cargamentos que están saliendo desde los puertos del Ecuador. Los sistemas de inteligencia, hay que reforzarlos, hay que crear nuevos sistemas de inteligencia. ¿Cómo va a funcionar eso? Hay que reforzarlos, ¿no? Hay que reforzar lo que es inteligencia, equipos de calidad y usarlos. Y tiene que estar usado por gente que esté comprobado que es gente honesta, que no se haya dejado infiltrar por las bandas delictivas o por el narcotráfico. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Mire, crimen organizado puede haber en muchísimos países, los hay en Estados Unidos y en Europa, por algo llega la droga allá. El problema radica cuando el crimen organizado se toma a las instancias de la fuerza pública y del gobierno. Y eso es lo que actualmente existe en Ecuador. Por eso hay que depurar la fuerza pública y los funcionarios del Estado. Ahora, usted ha dicho que contará con el apoyo, yo más bien está buscando, que he tenido conversaciones con la Unión Europea, con el presidente Petro en Colombia. ¿Recibiría o pediría la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos para otra eventual base, cómo funcionaba, por ejemplo, la base de Manta, que era precisamente para la lucha contra el narcotráfico? Bueno, la colaboración y el trabajo en conjunto. Entiendo que con Estados Unidos ya se está llevando. Bienvenida toda la colaboración necesaria para convertir a Ecuador, no en el segundo, sino en el primer país más seguro de Latinoamérica. Pero algo que quiero dejar claro para todos los que me están escuchando, cuando tuvimos la base de Manta en el Ecuador, la tasa de homicidios era de 17 por cada 100 mil habitantes. Sin base de Manta, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con inversión pública en fortalecer la fuerza pública, pero también en políticas sociales de empleo, de salud, de educación, logramos convertir a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica y bajar la tasa de homicidios de 17 a 5 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. El pueblo ecuatoriano le dijo en esta consulta popular del Yasuní, sí, a dejar el petróleo bajo tierra. Eso implica restar ingresos al Estado. ¿Cómo lo va a compensar de llegar a la presidencia? Mire, entiendo que hay una disputa allí todavía, porque la provincia donde está el bloque 43 rechazó el dejar el petróleo bajo tierra, así que eso tendrá que resolverse por los mecanismos correspondientes. No sé si la Corte Constitucional vaya a pronunciarse en favor o en contra. ¿Usted cree que hay otra instancia o que puede haber otra instancia? Puede haber otra instancia porque las autoridades locales tendrán que mostrar y hacer valer también sus derechos. Habrá que dejar que eso se lleve en el área judicial como corresponde. No me correspondería a mí. Sin embargo, sí hay varios proyectos que están pendientes. Existen rondas petroleras que todavía están pendientes de hacerse. Hay campos que pueden ser extraído el petróleo y no se lo ha hecho. Podríamos ir un poco por allí para poder compensar los recursos que se dejan de percibir del Yasuní Tete. Candidata Luisa González, usted durante la primera vuelta de la campaña electoral ha manifestado, ha insistido en utilizar 2.500 millones de la reserva del Estado, la reserva del Banco Central. Pero esto ha generado polémica. Sí, bueno, a ver, genera polémica porque hay cierto tipo de pensamiento, de corriente de derecha que prefiere tener el dinero guardado en un banco mientras la población no tiene medicinas, no tiene salud, no tiene becas, no tiene educación, no hay empleo, pues nosotros no somos parte de esa corriente ideológica que solamente ha sumergido al país en la pobreza. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de 2.500 millones de dólares? La Reserva Internacional tiene más de 7.000 millones de dólares. Históricamente jamás ha pasado de 4.000 millones de dólares en promedio. ¿Qué es lo que Luisa González va a hacer? Pues traer un tramo de esa reserva, que serían 2.500 millones de dólares, a la economía nacional para generar crédito productivo para la pequeña y mediana industria. Hay que fortalecer la empresa privada, que es la gran generadora de desarrollo, de empleo, de producción que puede llegar a exportarla. Pues perfecto, vamos a inyectar en la banca pública 500 millones de dólares para los préstamos productivos a través de Ban Ecuador, pero también la obra pública efectiva, rehabilitar mil puntos en la red vial ecuatoriana para generar también allí empleo, para atraer la inversión extranjera, para empujar la economía y que empiece a dinamizarse. Vamos también a hacer las compras públicas de los medicamentos, a volver a contratar a los maestros, a los médicos, al personal de salud, a reactivar la economía. Eso es lo que requiere el país. ¿Pero alcanzará el dinero para este ambicioso plan? Los 2.500 millones de dólares ya están divididos en diferentes áreas, alcanzan para empezar. Y luego, mire, cada dólar que se ingresa en la economía, siendo pesimista, se multiplica por tres, porque si no, cuatro o cinco veces. Es decir, vas generando más recursos. ¿Cómo recupera el Estado eso? Porque cuando usted consume, cuando usted toma una bebida, cuando va a un restaurante, cuando compra ropa, paga impuestos, esos impuestos vuelven a las arcas del Estado. Y así empieza el Estado a recuperar su economía, sus fondos, y también la población a generar empleo. ¿Cuál va a ser su posición en torno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está sumido en una serie de problemas por la falta de pago del Estado, lo que le corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Hay problemas en la salud? Precisamente lo que usted señala, el tema de la compra de medicamentos. Yo aquí quiero que los ciudadanos hagan una reflexión. Siempre dijeron que la Revolución Ciudadana le metió la mano al IES, que no hizo, que no pagó, etc. Pero en la Revolución Ciudadana había medicinas en el IES, equipamiento de primera. Solo en la ciudad de Quito construimos el IES Sur, el IES de Calderón, hospitales en todo el país, centros de salud. Nosotros contratamos médicos. Es decir, con una administración eficiente, el IES funciona. Siempre he dicho que me opongo rotundamente a que se aumenten los años de jubilación. ¿Qué es lo que hay que hacer para fortalecer el IES? Mire, hay un alto índice de desempleo. Pues lo lógico es generar empleo adecuado para esos padres, madres, jóvenes que no tienen hoy día empleo, pues ellos al tener un empleo adecuado deben estar afiliados al IES, aumentamos la base de aportantes al IES, fortalecemos el IES, mejoramos las condiciones de los afiliados. ¿Y el tema del Consejo Directivo del IES debería mantenerse de esa manera, tal como está estructurado? Bueno, hay elecciones que hay que hacer en el IES, ¿no?, que deben ser hechas. Vamos a impulsar hacia eso, a que se hagan las elecciones de las autoridades del IES para que pueda mejorar también la administración. Hablemos de la Asamblea Nacional, porque usted tendrá de llegar a la presidencia que gobernar con una asamblea en la que la Revolución Ciudadana tiene más o menos 50 asambleístas, o llegaría con más o menos 50 asambleístas. Eso le obligará a hacer acuerdos con otras tiendas políticas. ¿Con quiénes estaría dispuesto a hacer acuerdos y con quiénes no? Bueno, como Luisa González y como Presidenta de la República, le acuerdos con todos. Cuando tienes una visión de país, tú muestras y dices, mira, yo necesito convertir a Ecuador en el primer país más seguro de Latinoamérica. Necesito generar empleo, poner medicinas en los hospitales. La visión de patria que requerimos todos es esta, la que nos piden los ciudadanos. Creo que allí todos debemos sumarnos, todos los bloques legislativos, apoyar a las necesidades, no de un partido político, no de Luisa González, sino de la población, de los ecuatorianos. Así que dentro de ese contexto, pues estoy dispuesta a hablar absolutamente con todos. Ahora, usted ha dicho también que de llegar a la presidencia va a llamar a una gran concertación, entiendo yo, con movimientos políticos y acuerdos mínimos. ¿Cuál es el mecanismo, cuál sería el mecanismo para llegar a esta concertación en momentos en que el país necesita de verdad unidad de todos? Como lo digo, el plan de gobierno de Luisa González es el generar condiciones dignas de vida para todos los ciudadanos, que además es un pedido de los ecuatorianos. Las necesidades en salud, en educación, en seguridad, en desarrollo para nuestra industria, no reconoce banderas políticas. Haré un llamado a todas las fuerzas políticas, a todos los representantes de los partidos políticos, de los bloques en la Asamblea Nacional, para hacer una agenda de trabajo en conjunto orientada a garantizar los derechos de los ciudadanos. Tanto a ellos como a mí, en cada recorrido en el territorio nacional, nos hacen absolutamente los mismos pedidos. Seguridad, empleo, salud, educación, pues perfecto. Debemos unirnos para garantizar condiciones dignas para 18 millones de ecuatorianos. Aquí no hay, este tiene esta bandera política, este tiene la otra, este sí votó por mí, este no. No, señores. Aquí somos amarillo, azul y rojo todos. Aquí todos somos ecuatorianos. Y cuando afectan a uno, cuando asesinan a un ciudadano, cuando alguien cae en pobreza, debe afectarnos a todos los ecuatorianos. Gracias, Luisa. Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Le deseamos suerte en esta segunda vuelta. Y, por supuesto, los ecuatorianos tendrán que decidir entre dos candidatos. En el camino tendremos posibilidad de seguir conversando con nuestra invitada en esta mañana, conforme avance la campaña electoral. Vamos, está Javier en Guayaquil. Javier, así cerramos este espacio de entrevista.